¡Bajo! ¡Núcleo el contrato! Luego de la exhibición de las pruebas por parte del comando opositor del candidato Edmundo González, que prueban justamente el fraude en las elecciones del pasado domingo en Venezuela, se abre un nuevo capítulo en este proceso político. Estamos en comunicación con el director del diario El Nacional, Miguel Otero, actualmente residiendo en Madrid, uno de los tantos perseguidos por la dictadura chavista, y nos gustaría tener en primer lugar un panorama a esta hora de, bueno, pasadas 48 horas del acto electoral, ¿cómo está visualizando el proceso, Miguel? Bueno, el proceso después de que esta gente burdamente emitió ese primer comunicado del Consejo Nacional Electoral, dando el triunfo a Maduro, sin ninguna justificación, sin tener actas, sin tener nada, pues se han desarrollado acontecimientos bastante violentos y de apoyos internacionales, porque María Corina Machado, que además es una experta en control electoral, ha presentado ya el 72% de las actas, que las está colocando en una página web, porque en todas esas mesas había un testigo de María Corina, del mundo, de la oposición, y se llevaban el acta que le correspondía legalmente, y las están colocando, y cuando hacen la sumatoria de ese 72% de las actas, que es algo así como 22.000 actas, pues la diferencia entre Maduro y Edmundo es algo así como 2 a 1, entre 2 y 3 a 1. Eso se alinea con lo que estaban vaticinando todas las encuestas serias, profesionales, que se habían conocido en los días previos a las elecciones. Este nuevo escenario, Miguel, nos muestra el público ya movilizado en la calle, haciendo oír su protesta, reeditando imágenes que ya habíamos visto hace algunos años, con una violencia que, dependiendo del grado de represión, puede llegar a ser muy importante. ¿Cómo puede incidir ese factor en este momento en la política venezolana? Bueno, es que lo que está sucediendo es que no sé qué va a ser el régimen, cómo retrocede la torpeza de ese anuncio que hicieron. Además, demostró que el Consejo Nacional Electoral es un apéndice del Ejecutivo, como son todos los poderes públicos. Y la situación se está calentando en la calle. Ya ha habido varios muertos, hay manifestaciones en muchísimas ciudades, se vuelven violentas, hay sectores de la policía y de las Fuerzas Armadas que se le voltean al gobierno y se unen a los manifestantes. Y el gobierno, lo único que tiene, la única arma que tiene es la represión, y una represión relativa, porque si esto se masifica, estoy seguro que las Fuerzas Armadas no van a participar en la represión y van a insubordinarse, como hicieron cuando, en el 2002, con el tema aquel de Carmona, que Chávez tuvo que renunciar. Entonces, lo que está sucediendo es eso. El gobierno hizo una acción absolutamente torpe y absurda, que queda demostrado ante el mundo que lo que hicieron fue mentir descaradamente, inventar una componente electoral, y el pueblo venezolano se está movilizando, está empezando a protestar de manera creciente. Entonces, ¿cómo termina esto? No sé. Yo sé cómo empieza, o estamos diciendo cómo termina, no sabemos. Una diferencia que estamos notando, nosotros en particular que hemos seguido hace muchos años el proceso venezolano, en sus distintas facetas, lo que se nota ahora con relación a la represión de momentos anteriores, es que hay cierta, llamémosle, vacilación, o cierta moderación en las fuerzas, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana como de la Policía, y una, digamos, neutralidad, por llamarlo de alguna manera, del ejército, que es una fuerza, obviamente, mucho más poderosa, con muchos, muchos recursos materiales y humanos. ¿Usted comparte esta visión, Miguel? Sí, claro. El hecho de que el ejército no esté participando es que el ejército nunca participa en estas cosas. Esto se lo dejan a la policía, a la policía política, a la Guardia Nacional, pero el ejército como ejército no participa, menos que sea una cosa masiva, como ocurrió el 28 de febrero del 89. Pero, realmente, ellos van por etapas. Entonces, en la primera etapa no reprimen tan fuerte, en la segunda etapa reprimen más fuerte. En fin, ellos van, no es que reprimen de la misma manera al principio que al final. Y eso depende de la capacidad de lucha del pueblo en estas manifestaciones. O sea, va cambiando tanto la acción de los manifestantes, como la intensidad de la represión y depende hasta dónde llegue. ¿Cómo va a funcionar o qué impacto puede tener el frente diplomático en este caso? La OEA está convocando una reunión especial para tratar el tema. Estados Unidos ha hecho conocer su posición. La Unión Europea también, a través de Borrell, que desde una primera reacción timorata, digamos así, está exigiendo ahora transparencia. Bueno, los gobiernos de varios gobiernos de América del Sur, entre ellos y de Uruguay. ¿Este factor tiene algún peso en este momento, a su juicio? No, yo sí creo que tiene mucho peso. Yo creo que, si no fuera por los Estados Unidos, las negociaciones de Barbados, de Qatar, no hubiéramos llegado a donde estamos llegando. Eso quiere decir que la comunidad internacional es importante. Y en este caso concreto, las manifestaciones en contra del régimen de Maduro han sido de muchos países, incluyendo que sean timoratas, de países que son supuestamente aliados, como Colombia o Brasil o Chile, pues ahí también se produce una presión para que este proceso cambie sea auditable. Lo auditable es que va a salir un resultado distinto al que ellos dieron, por supuesto. Ahora, en ese escenario que todos visualizamos que puede darse, más allá de la voluntad de cada uno de los actores, es decir, un reconteo, una transparencia absoluta, eso nos pone delante de un cambio de gobierno, es decir, nos pone delante del fin de un gobierno dictatorial con, digamos, la consiguiente duda sobre, bueno, el destino o el rol que van a jugar quienes hasta hace poco o siguen todavía hoy aferrados al poder, como Maduro, como Díaz de Cabello, como Padrino López, etcétera, las principales figuras del gobierno, los civiles que han colaborado también en la represión, en el aparato judicial. ¿Ese no puede ser un factor de, digamos, que esté entorpeciendo en este momento un desenlace más rápido? Bueno, este, es que el desenlace, o sea, ¿cuál sería el desenlace? Lo primero, ha debido reconocerse el triunfo, que fue una cosa contundente. Si no reconocen el triunfo y se dan cuenta que están haciendo el ridículo, pues retroceder es medio complicado, porque cómo hace Maduro, después que se autoproclamó electo y que dice que tenía mayoría, cómo hace para revertir eso. Y el otro escenario de salida es el escenario de la protesta y del crecimiento de la protesta y sectores militares. O sea, es complicado describir qué puede pasar ahí. Y dentro de todo esto está la comunidad internacional que presiona por todas las vías, por supuesto. Pero, ¿cuáles son los factores determinantes en que se produzca la ruptura? Pues, hasta cuando estamos en un nivel de protesta, no sabemos cuál será el factor determinante. O sea, que en este momento, usted no está visualizando en el futuro inmediato, cuando decimos futuro inmediato, hablamos de días o una semana, no está visualizando una salida de tipo política negociada, sino una salida impuesta por la fuerza de los hechos. Es decir, si la protesta sigue aumentando, si los sectores populares siguen en la calle, si aumenta el número de muertos, etcétera, eso nos pondría delante de un escenario y estaría, digamos, de alguna manera, cerrando el camino político para una transición pacífica. Bueno, siempre hay una negociación. Al final siempre se negocia el fin. El fin nunca va a ser algo sin negociar. O sea, no es esta tierra arrasada. Siempre va a haber una negociación. El punto es en qué momento puede... El régimen va a estar dispuesto a negociar, porque hasta ahora no está dispuesto a negociar. Hasta ahora ellos están instalados en que ellos ganaron la elección, aunque saben que es mentira, y que se quedan con el poder, y el que proteste lo reprime. Hasta ahora no hay negociación. Pero al final tendría que haber negociaciones y eso será en función del crecimiento de la debilidad de ellos, por supuesto. Y en ese escenario de la negociación, que no está todavía en el horizonte, pero que seguramente va a ocurrir en algún momento, en ese escenario de la negociación, ¿cuáles serían los puntos que usted entiende que cada una de las partes pondría arriba de la mesa para llegar a acuerdos? En esa negociación entran el tema de las sanciones personales, de las órdenes de captura que tienen tanto Maduro como Diosdado Cabello, como otros del alto gobierno, por narcotráfico, por razones judiciales. No creo que ellos puedan lograr negociar la Corte Penal Internacional, porque ese es un organismo que es totalmente independiente, y solamente el Consejo de Seguridad, por votación unánime, puede revertir un proceso de la Tribunal Penal Internacional. Entonces, no lo puede negociar como puede negociar otras cosas. La salida para algún país que lo pueda recoger, darle la posibilidad de que manejen el dinero mal habido que tienen. Bueno, son muchos temas que tienen que ver más con la vida personal de ellos que con otra cosa. No creo que la negociación va a entrar que si hay cambios de gobierno se quedan con parte del gobierno. Bueno, yo no creo que eso esté planteado. Porque, por ejemplo, en el caso de Pinochet, Pinochet se quedó ministro de la Defensa unos cuantos años, y eso fue parte de su negociación. Pero no sé qué pueden intentar negociar esto, porque si hay un cambio, ellos son dueños de todos los poderes públicos en este momento, y hay elecciones lejanas para cambiar los poderes públicos. Una negociación para ellos puede ser que eso se mantenga así hasta que se cumplan los periodos, por ejemplo. Pero estoy especulando, yo no sé qué es lo que... Y en ese terreno de especulación, siempre ubicándonos en ese terreno especulativo que es muy interesante, además porque es un buen ejercicio para tratar de anticipar el futuro. Hay sectores, por decirlo de alguna manera, civilizados, si es que cabe el término, o racionales dentro del chavismo, sectores civiles o militares, incluso más racionales, alejados un poco de esa prédica tan violentista, con los cuales sea posible llegar a algún tipo de acuerdo en aras de una transición más o menos pacífica. ¿Existe ese sector? Seguramente hay. Aquí prevaleció los sectores radicales, donde Diosdado Cabello es una figura principal. Porque si vemos declaraciones de algunos de ellos, por ejemplo, el hijo de Maduro declaró la semana pasada que el que perdiera las elecciones tenía que reconocer al que ganó, un discurso donde no tenía ninguna connotación. Porque, por ejemplo, Padrino López, el ministro de la defensa, dijo lo mismo, pero siempre y cuando sea el que gane esté contra el imperialismo. Entonces, claro, ya está diciendo, está parcializado. Y el discurso de Diosdado Cabello es un discurso radical de que no hay que aceptar nada. Entonces, ahí hay fisuras. Siempre hay fisuras. Pero ahí, evidentemente, hay fisuras. Y yo no sé si en el caso de Maduro y su entorno, ellos priorizan ellos mismos después de tanto tiempo en el poder y sea un sitio donde puedan disfrutar del dinero que tienen pacíficamente y no los molesten y a lo mejor eso les interesa más que seguir en el poder. Son cosas muy particulares. Pero de que hay fisuras en la estructura del poder en Venezuela, hay fisuras. Por último, para redondear, hablamos de esos sectores con los cuales se podría hablar del lado democrático. Sin duda, la figura de María Corina Machado, pese a su proscripción o quizás gracias a ella, entre otras cosas, se ha convertido en la gran líder política del Venezuela democrático. Da la impresión de que han quedado opacadas figuras como Caprile, como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, otras figuras de recambio que uno veía ahí en el escenario venezolano. ¿Usted cree posible que esas rencillas que hubo entre los civiles, entre los políticos democráticos venezolanos en los últimos años puedan verse superadas en los próximos años? En estos momentos están superadas. Todo el mundo estaba remando en la misma dirección. Eso no quiere decir que en un momento de estabilidad y recuperado del poder por parte del sector del mundo, María Cristina, no vayan a aparecer divisiones. Tienen que aparecer porque son ahí está detrás de esos partidos políticos que han peleado mucho entre ellos y que tienen una unión táctica en este momento para poder lograr el objetivo. Pero nadie puede garantizar que eso se mantenga unido. No se van a mantener unidos. Pero usted visualiza por lo menos un gobierno de coalición amplia, de unidad nacional, como a veces se dice, un gobierno de unidad nacional por un tiempo determinado dejando de lado rencillas partidarias para restablecer la democracia en Venezuela. ¿Eso lo ve posible? Eso lo veo posible. Estoy seguro que eso sería un... Yo creo que eso será la solución. La transición será una transición unitaria en la medida de lo posible. Estoy seguro de eso. Muy bien. Miguel Otero, director del Nacional desde Madrid. Ha sido muy amable, muy interesante todos estos conceptos. Seguramente estaremos sin contacto nuevamente en otro poco tiempo. Muchas gracias, Miguel. Gracias. 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 Gracias.